Cientos de saqueadores precisamente invaden las playas de Oaxaca, son traficantes que arrasan con los huevos de tortuga, además de todo por una idiotez mental, pero ya le contaré después, es una especie en peligro de extinción, a pesar del gran esfuerzo de grupos de nacionales extranjeros para su conservación, no tiene ningún tipo de propiedad sexual ni de nada el huevo de tortuga, y es, por favor, respétenlos, hombre. Lo común es que saquen los huevos de tortuga, consuman nada más uno o doscientos para la familia, y lo demás se exportan para Juchitán. En conjunto, de unos cien, ciento veinte saqueadores por noche. En las primeras arribadas, en donde todavía no hay vigilancia o marina no llega, prácticamente el noventa por ciento de esas nidadas se pierden porque son saqueadas. Sí, soy de la comunidad de Río Seco, que es la comunidad aledaña a Playa Morrayuta. Muchos jóvenes de mi edad crecieron, pues el sustento principal fueron los huevos de tortugas, porque muchas familias eran de escasos recursos. Era la comida, por lo menos, dos veces a la semana. Mi nombre es Kelvin García Martínez, yo soy ingeniero biotecnólogo, soy coordinador de tortugas marinas para Costa Salvaje. Lo que más me gusta, pues estar conservando a las tortugas, haciendo las actividades del monitoreo, recorriendo la playa, y más que nada, pues ver cuando las tortugas salen a depositar los huevos aquí en la arena. Sí, prácticamente todo el año están saliendo, en días que le llaman anidaciones solitarias, pues salen de veinte a sesenta tortugas, hasta cien tortugas. Como aquí podemos ver, es el rastro de una tortuga, la cual buscó la parte alta, donde no llegan las olas, para depositar sus nidos. Podemos seguir el rastro hasta encontrar el nido, el cual, como podemos apreciar, fue saqueado. Y aquí se ven las huellas del saqueador. Aquí en Morroyuta hacemos monitoreo de playas de arribada. Esta es una de las dos playas que hay en Oaxaca, donde ocurre el fenómeno de la arribada de tortuga golfina. Llegan miles y miles de tortugas a desovar al mismo tiempo, entonces, costa salvaje, lo primero que hacemos es monitoreo de las arribadas. Desde que la marina dejó de venir, el saqueo ha aumentado exponencialmente. En las arribadas que hemos tenido, las primeras tres arribadas, que son cortas, que son de cinco días, se ha saqueado casi todos los nidos. Por cada tortuga que nosotros vimos, vimos a alguien esperando a que la tortuga acabe de poner sus huevos para saquearlos. En el momento que la tortuga acababa de poner sus huevos, incluso la movían. Ella seguía haciendo el movimiento como si los estuviera enterrando, pero ellos ya estaban sacando los huevos de tortuga. Falta de responsabilidad de la Semarnap, la marina, que la vigilancia llega más tarde. A veces se quedan dos, tres días que no hay vigilancia.